No sé cuál sería mi final lejos de ti Aunque intente escapar me atrapas con tu amor Yo deseo estar todos mis días junto a ti No iré a ningún lugar si conmigo tú no estás Quiero que sepas que no puedo estar sin tu abrigo Sin ti mi vida no tiene valor, nada tiene sentido Nada puedo hacer si no estás conmigo Nada puedo hacer si no estás junto a mí Nada puedo hacer si no estás aquí Me di cuenta que yo sin ti no puedo vivir Aunque intente escapar me atraes con tu voz Cada día me cautivas con tu amor por mí Voy contigo hasta el fin Nunca más me iré de ti Quiero que sepas que no puedo estar sin tu abrigo Sin ti mi vida no tiene valor, nada tiene sentido Nada puedo hacer si no estás conmigo Nada puedo hacer si no estás junto a mí Nada puedo hacer si no estás aquí ¿Qué sería de mí sin ti? Sin ti Nada puedo hacer si no estás conmigo Nada puedo hacer si no estás conmigo Nada puedo hacer, si no estás aquí ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería sin ti? ¿Qué sería de mí sin ti?